en este segundo tiempo en relación al primero por el lado de Liverpool, más allá de cambios a nivel individual, colectivos, de posición de algunos jugadores, lo ha tirado un poquito más por dentro a González y a Medina, pero sigue sin tener profundidad el equipo, ¿no? Casi no ha generado en esta segunda parte. Pega Jorge Carranza, la corrida Mazzola, uy, uy, Peinodiga, Mazzola, se va cara a cara, Mazzola... ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Casi, casi en la primera, Mazzola, una macana involuntaria de Díaz que peinó la pelota y lo dejó cara a cara al recientemente ingresado de Instituto. Gana 2 a 0 el equipo cordobés en 19 y medio, gol de Mazzola. Es la primera que toca, el número 21, y resolvió, bárbaro, además, como si hiciera unos cuantos que estuviese dentro de la cancha. Era como gol y fao, ¿no? O que incluso lo agarran de la camiseta, en un momento lo quieren frenar y ni siquiera así pudieron, ahí está. Agarra la camiseta, se suelta, y después ve notable ante la salida del arquero, resolvió bárbaro, ¿no? Es un golazo del número 21. Ahí está, lo deja por el camino a Britos y pone el segundo gol del partido. En un segundo tiempo que era bastante parejo, insisto en que Liverpool sigue teniendo inconvenientes para ser profundo, para generar situaciones, y las ha aprovechado Instituto a lo largo del juego. Y va de nuevo, allá le rebota la pelota a Boki, ahora queda el hueco para Zanier. Está volviendo Pintos, al piso recupera Matías Pintos. Y ahora, casi Tano. Se mueve Vecino.